Soy el negro o encendrado, nacido y criado en la orilla Del mar de un pueblo ignorado, que se llama La Boquilla Vezcando paso la vida y voy preguntando por qué será Que todo el país progresa, pero mi pueblo sigue arruinado Destino de pescador, es el que espera a los niños Le damos gracias a Dios, porque es un trabajo digno Pero si el politiquero en vez de canoa y cajas de ron A cambio de nuestros votos, no si era escuela sería mejor ¡Oye mi lamento, negra! ¡Ajá! ¡Llora, negra, llora! Soy el negro o encendrado, nacido y criado en la orilla Del mar de un pueblo ignorado, que se llama La Boquilla Vezcando paso la vida y voy preguntando cuándo será Que un examen de conciencia nos traiga ciencia y felicidad Y el negro o encendrado, que se llama La Boquilla ¡Ajá! Y el negro o encendrado, que se llama La Boquilla ¡Lora, negra, llora! ¡Ajá! ¡Lora, negra, llora! Y el negro o encendrado, que se llama La Boquilla